Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén viendo en estos momentos. Yo soy Sammy Sánchez. Bueno, hoy nuestro video es totalmente diferente. Este video va dedicado mucho a las personitas que están solteras. Vamos a ver qué me les depara este mes de abril en el amor a usted que está ahí viéndome en estos momentos. Este mensaje es para ti. A ver qué nos dice el tarot de sabiduría de brujas. ¿Qué les depara para ustedes en el amor en este mes de abril? Bueno, recuerden que el mensaje va para muchas personas. En caso tal de que no concuerde con lo que tú estás pasando en estos momentos, sencillamente déjalo pasar, déjalo ir. Asimismo, pues también, si te gustó, pues darle like, compartir este mensaje a esas personitas solteras que tú conozcas. Recuerden que gracias al apoyo de ustedes mi canal puede seguir subiendo, puede seguir subiendo y va a ser muchísimo mejor cada día. Bueno, asimismo, como no se me vayan a cruzar, por favor, ni de manos ni de pies para poder saber, para que la energía fluya, para poder conectar con toda la energía de ustedes. Ustedes no se me crucen, manténganse así descruzaditos para que la energía fluya y ustedes puedan recibir el mensaje como se debe. Recuerden, el mensaje del día de hoy va para las personitas que están solteras. Vamos a ver qué me les depara este mes de abril para ustedes en el amor. Vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, tenemos aquí el 10 de copas. Bueno, para ustedes en el amor iniciamos con este 10 de copas. Para ustedes, las personitas solteras que en estos momentos no tienen pareja. Bueno, aquí se me fue dos carticas. Listo. Bueno, para las personitas que no tienen pareja en estos momentos, para las personas que están solteras. ¿Qué viene para ustedes en este mes de abril? Yo veo que ustedes vienen pasando por una situación de amor. Yo veo que ustedes, o sea, están como muy aferrados a su antigua relación. Veo que están pasando por un proceso de desanación, en un proceso de cambio. Yo veo que ustedes vienen de un proceso de cambio, sobre todo lo que es en la relación amorosa. Ya que este 10 de copas nos está hablando de amor, de renovación, de familia, de entrega. Como el mensaje va para las personitas que están solteras, ustedes se han separado, si ustedes se han separado de su pareja, de su familia, pues no se preocupen que vienen muchos cambios para ustedes en este mes de abril. Por lo menos viene reconciliación, perdón, con su anterior pareja. Ya que esta carta nos habla de reconciliación, nos habla de amor, de sentimientos. Pero no solamente son tus sentimientos hacia esta persona que ya se fue, hacia esta persona que ya no está. Sino que también nos habla de sentimientos de esta persona hacia ti. Yo veo que los dos tienen muchos anhelos de regresar, aunque la discusión, aunque ustedes hayan terminado por X o por Y motivo, y esta discusión o este problema los haya llevado hasta este punto de separación. Para ustedes que están solteritos en este mes de abril, viene reconciliación, ya que esta carta a mí me habla de reconciliación, de perdón. Así que, en este mes de abril, veo que viene para ustedes que están solteritos, reconciliación con su anterior pareja. Viene una situación inesperada entre ustedes dos, ya que esta persona ha sentido, siente tanta culpa por lo que te hizo, siente tanta culpa por el daño que te causó, que esta persona, en este mes de abril, vas a tener comunicación con esa persona y vas a ver que esa personita les va a manifestar su arrepentimiento, su amor, ya que el deseo de él también es volver hacia ustedes. Solamente que son unas paredes, una persona, o sea, esa persona que te va a pedir perdón, tiende a ser un poquito muy insegura, pero, aparte de esa inseguridad, lo único que sí tiene claro esa persona es que siente mucho amor, mucha satisfacción cuando está contigo. Así que, para este mes de abril, vienen muchos cambios para ustedes, cambios lentos. Vienen momentos de reconciliación, pero esto viene siendo un proceso lento. Ustedes deben de tener un proceso lento y van a empezar a tener un proceso lento para sanar, para poder sanar y volver a estar con esa persona amada, con esa persona que ustedes desean. O sea, que en este mes ustedes van a estar como de prueba con esa personita, con ese ser amado de ustedes. Yo veo que ustedes van a tener un mes de prueba, van a estar así este mesecito, van a estar de prueba, van a estar en un pasito lento, lento, a ver qué pasa con la situación, a ver si la situación mejora de pareja. Ya que me habla que tu pareja está muy arrepentido por lo que le has hecho, tiene muchos sentimientos, así como te piensa mucho y tiene muchos deseos e intenciones de cambiar. Pero, pues, ya la decisión viene siendo de ustedes si regresan, si no regresan, porque veo que van a estar en una situación de confusión y que no van a saber ustedes por qué camino coger. Si regresar con su anterior pareja o si sencillamente dejarlos ir, ya que, pues, les ha causado mucho daño. Creo que tienen una situación de... Este mes para ustedes viene una situación un poquito tormentosa porque tienen que tomar varias decisiones si van a regresar con su anterior pareja, si son capaces realmente de perdonar esta persona que les hizo daño, esta personita que en el pasado ya les causó algún tipo de dolencia, sea lágrima, sea por rabia, sea por traición. Veo que ustedes van a estar como temblorosos en esta situación, que no van a saber por qué camino seguir o por qué camino tomar, ya que, no obstante, no solamente viene tu pareja del pasado o tu relación pasada, esta personita del pasado, no solamente viene a la vida de ustedes, sino que también viene una nueva persona. A ustedes en este mes de abril que están solteros también va a llegar una nueva ilusión, digo yo, que viene para ustedes en este mes. Yo veo que va a llegar una persona que los va a saber ilusionar, que los va a saber llenar y al final van a estar en una confusión si no saber si regresan con esta personita del pasado o si lo que hacen es avanzar y conocer esta nueva persona. Veo que esta persona los va a llenar de mucha satisfacción, se van a sentir muy ilusionados y muy atraídos por esta nueva personita que viene en camino para ustedes. En este mes de abril van a poder ir conociendo esa persona, yo creo que a mediados de una semana van a empezar a conocer una nueva persona, una persona que tiene mucho interés en ustedes, una persona que está en su ámbito, que está rondándolos, una personita que ya se sentía atraído pero que no era capaz de manifestar sus sentimientos ni su amor. Puede que esa persona esté tan cerca de ustedes que a diario la están viendo y no se dan cuenta. Es una persona que realmente tiene sentimientos y están dispuestos a esperarlos. Pero ojo, porque si ustedes deciden regresar al pasado, si ustedes deciden regresar con su anterior pareja, puede que a futuro vayan a volver a tener la misma situación, incómoda, la misma traición, puede que esta persona vaya otra vez a causarte algún daño y malestar, ya que es una persona un poco insegura, no se siente segura de lo que tiene. Lo único que tiene seguro son los sentimientos hacia ti, pero pues es una persona que se deja mucho llevar por otras personas, por las amistades, se deja mucho llevar por los amigos y al final pues decide caer en tentaciones. Entonces recuerden que para ustedes las personitas solteras, las personas que están solteras en estos momentos, para este mes de abril van a tener noticias de su anterior pareja, de su relación pasada. Veo que esta persona viene hacia ustedes en son de arrepentimiento, pidiéndoles perdón. Mejor dicho, van a estar en un proceso de supuestamente cambio, pero pues sí, puede que a futuro, si ustedes deciden regresar con esta persona, puede que a futuro vuelvan y les cause mucho dolor y les cause mucho malestar, ya que la relación de ustedes dos depende de un hilo. Cuando no hay confianza, cuando no hay seguridad, cuando no hay comunicación con nada, con nada la relación se puede volver a dañar, así que tienen que tener mucho cuidado con esto. Así mismo como recuerden que también viene una nueva personita, viene una persona a apoyarlos, viene una persona que está ahí con ustedes apoyándolos y que ustedes sienten mucha conexión con esa persona. Veo que va a haber una ilusión, va a haber una ilusión con esta nueva persona que viene a la vida de ustedes, pero que esta persona ya es conocida por ustedes y está muy cerquita de ti. Tienes que prestar mucha atención a los, a los, a los, ¿cómo se dice? A ver, a los signos que te dé, ya que es una persona que se siente un poquito temerosa y es un poquito reservada, pero que sí tiene sentimientos hacia ti, le llamas mucho la atención y veo que a ti también te llama la atención y van a tener mucha conexión. A finales de este mes vas a tener que decidir entre tu anterior pareja o en esta parejita, en esta persona que viene nuevo para ti, que viene a darte seguridad, satisfacción. Ya la decisión ya viene siendo de ustedes, con quién regresa, con quién se queda y con quién no, si perdonan, si no perdonan, pero recuerden que si regresan en esta relación tóxica que tuvieron anterior, pues sencillamente al cabo de un tiempo de unos meses va a volver a pasar la misma situación, ya que el arrepentimiento no viene siendo profundo, sino que viene siendo, no viene siendo del interior, sino que viene siendo del exterior. Ya es una persona que no está muy estable y que no te da mucha estabilidad, tampoco ni emocional ni sentimental. Entonces deben de tener mucho cuidado con eso. Bueno, y como mensaje de nuestros ángeles, vamos a ver qué dicen nuestros ángeles para ustedes en este mes de abril, en qué tienen que trabajar, en qué tienen que cambiar de ustedes. Vamos a ver la carta. Bueno. Fíjense cómo se conecta todo. Estamos hablando del amor y nos sale el dos de fuego. Dicen, ¿en qué tienen que trabajar ustedes? En encontrar un camino. En encontrar su estabilidad, en encontrar un horizonte, en no dejarse llevar y en no dejarse guiar por terceras personas ni tampoco por una relación sentimental. Deben de tomar, deben de coger fuerza, levantarse y seguir adelante. No deben de regresar lo que es al pasado. Este es el mensaje que tiene la carta para ustedes. Has encontrado tu camino, nuevas cooperaciones o contratos se perfilan en el horizonte, sigue adelante. ¿Qué tienen que cambiar ustedes en sí mismos? ¿Qué tienen que cambiar? Tienen que empezar a sentirse más seguros. Porque yo veo que muchos de ustedes que están solteros en estos momentos no sienten mucha seguridad. Y pese a que no tienen mucha seguridad, también tienen mucha rabia y mucho resentimiento en su interior. Entonces deben de empezar a sanar para que puedan encontrar su camino nuevamente. Deben de empezar a cambiar también muchas situaciones, muchos pensamientos. Y sobre todo, que es bastante importante, ustedes deben de empezar a cambiar internamente para que esta situación de pareja, de relación amorosa, sobre todo en el amor, que casi siempre se les vuelve un déjà vu, consiguen una persona y les pasa lo mismo, consiguen otra persona y les pasa lo mismo, pero ustedes se preguntan por qué siempre nos pasa lo mismo. Bueno, pues bueno, aquí les va. Para que ustedes dejen de estar repitiendo patrones, porque eso se llama repetir patrones, por eso es que dicen, ay, yo soy de malas en el amor, no es que usted sea de malas en el amor, sino que es que usted está trayendo esas mismas personas con sus pensamientos y sus sentimientos. Asimismo, usted busca, o sea, usted no busca renovar, sino que usted busca esos mismos patrones o esos mismos, a ver, cómo les explico, esos mismos enlaces que tenía su anterior pareja en otra pareja. O sea, siempre tratan de buscar los rasgos o los mismos comportamientos de su anterior pareja con la persona que llega. Entonces, es una situación que ustedes siempre tienden a repetir, a repetir, a repetir, se repiten los patrones y por eso es que siempre, siempre se vuelve un déjà vu, en que siempre les va a pasar lo mismo en una relación, en que no enganchan, al final van a terminar sufriendo, van a terminar llorando. Por eso el mensaje de los ángeles es que empieces a encontrar tu camino. O sea, debes de empezar a sentirte seguro, a cambiar y sobre todo a liberarte de esas pesadeces, de esas pasiones pasadas, a liberarte del pasado y de relaciones pasajeras. Deja atrás el pasado que lo que ya se fue es porque así tenía que ser. Debes de empezar a avanzar, encontrar tu propio camino y también dedicar un poco de tiempo a tu soledad. La soledad no es mala. Mientras la sepas manejar, debes de pensar, meditar, cómo debes de cambiar todos esos patrones que te hacen siempre sufrir o conseguir siempre... Así sean distintas personas, pero tienen el mismo comportamiento o la misma actitud. Empieza a cambiar el chi, empieza a cambiar tus pensamientos, empieza a visualizar lo que hay delante de ti. Empieza a ver las cosas de una manera totalmente diferente para que eso pueda romper esos patrones y no vuelva a ocurrir esta misma situación. A veces tú también haces que las cosas se vuelvan y se repitan o haces que las cosas vuelvan y tomen su mismo... ¿Cómo les explico? Ustedes mismos a veces hacen que les pasen las mismas cosas porque siempre tienden a buscar lo mismo. O sea, tienen que empezar a abrir su mente, a volverse unas personas de mentecita abierta y a ver nuevas expectativas, nuevas personas. Ábranse a conocer nuevos mundos, ya que todos los mundos, todas las cabezas no tienen un mismo mundo. Todas las personas piensan de una manera diferente. Así que están ustedes a abrirse. Bueno, este es el mensajito de amor, sobre todo para ustedes las personitas que están solteras en este mes de abril. Bueno, ya sabes que si te gustó, darle like y compartir nuestros videos. ¡Gracias!